Quisimos saber qué tan buenos son en la cocina. Y comenzamos a darle la forma a nuestro rojo. Y ya después de recibir indicaciones, Miguel y Raymond pusieron manos a la obra y comenzaron a mostrar sus talentos culinarios. ¿Cómo les va el sushi? No, no, yo creo que ya... Bueno, yo creo que el espectáculo está mejor que el sushi, pero está bien. En este gran espectáculo de comedia también podremos ver a estos comediantes imitar a varios cantantes. Miguel, ¿dónde nace la idea de imitar artistas en este show? De hecho, yo, mi sueño era ser, no cantante, ser mexicano, porque en México se canta como es. A parte de imitar a grandes cantantes, también imitan muy bien a alguien de nuestra casa de hoy día, a la Chiqui Bombón. Hola, hola. Hola, hola. Ya hemos hecho la chapeadora y hemos hecho el toleta, ¿no? En sushi, así es que a disfrutar, linda. A ver, vamos a probar esto. ¡Hers! Gracias por ver el video.